Música Carita de ángel, sin risa desliza Carita de ángel, izquierda y divina Como el Dios es tú Para lograr que el mundo gira el ritmo de tu corazón No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Apúrense, vamos a buscar a aquel dentro Yo sé que él está aquí, está aquí ¿Estás segura, mi amor? ¿Quién te lo dijo, mi muñeca? Yo no sé, yo no sé, venga Es que usted trabaja para la familia Lario Sí, soy su nueva sirvienta Hoy es mi primer día Salí con la señora Cecilia y su cuñada a comprar mis uniformes y ropita para mi hija Así que trabaja para ellos Son unas personas tan buenas A Blanquita y a mí nos tratan con mucho cariño Ha de ser como vivir en el cielo, tener unos patrones así, ¿verdad? Sí, eso mismo, señor Cuando se tiene una hija, no es fácil emplearse A los patrones no les gusta contratar mujeres con niñas chiquitas Yo tengo que irme Espere, espere No me ha dicho quién es usted ni cómo supo el nombre No, no, no ¡Señor! ¿Dónde vas a estar esto? ¡Señor! ¿Dónde vas a dar miedo? Seguimos desde lejos con un hombre Me hizo plática, pero no me dio su nombre Cuando le dije que era la nueva muchacha de ustedes, se puso muy nervioso Pero conoce mucho María ¡Era Silvestre! ¡Era él! ¿Dónde está? ¡Silvestre! 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 Me ha dado cuenta de que usted se ha hecho muy buen amigo del nuevo pensionista del señor Silvestre Núñez ¡Ah, sí! ¡Cómo no! Pues es que hemos congeniado mucho Nos hemos hecho buenos amigos Ahora que estaba archivando sus documentos me di cuenta de que ese buen hombre cumple 65 años pasado mañana ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Mire, por cierto, Silvestre me comentó algo referente a su cumpleaños ¿Sí? Y dijo que ese día siempre se lo prestaban sus patrones con un detalle muy divertido y muy tierno ¿Cuál detalle? Pues que le preparaban un pastel de cumpleaños ¿Sí? Porque en lugar de poner de 40, 40, 45 velos, no Le ponían 15 velitas siempre con 15 velitas ¿Y eso por qué? Pues que era una forma Una manera de decirle que que todo era igual que ayer y que el tiempo no había pasado Bonito detalle ¿Verdad? Por mala suerte, Estefania, Dulce María y yo llegamos tarde Silvestre había terminado de hablar con ella y si se había ido Yo creo que... que él se elijó al ver que nosotras nos acercábamos Pobre Silvestre ¿Cuánto de él está sufriendo? A mí me parece que todo esto es un buen indicio Si Silvestre fue al colegio para ver a Dulce María quiere decir que extraña mucho a la niña que extraña a toda la familia que pronto regresará Yo lo dudo Y más ahora que Silvestre se enteró que tenemos una nueva muchacha Es cierto Si ya conoce la existencia de Nieves debe sentirse dolido y desplazado y nunca volverá La señora Cecilia fue a buscar a la chiquitina al colegio acompañada de la nueva muchacha que traía a su hijita pequeña Que poco tardaron en reemplazarme El mejor día soy un viejo Aparece una intrusa joven y se apodera de todo lo mío Es como si uno se... se me hubiera terminado en la fiesta Ay... No te abobies ni te martirices Además, ya no sigas recortando No vale la pena Ellos te dejaron marcha Y nos tiraron Póngelo con provecho Vale Voy... Voy a la cocina Intentaré preparar un... un café Ese café que ya no sale igual Un café que estará seguramente tan amargo en mis alegrimas Por el descanso eterno de nuestra hermana Altagracia Nuestro Señor la llamó a su reino Fue una mujer que vivió para hacer el bien Y su camino hacia la eternidad estuvo enmarcado de momentos hermosos Siempre guardaremos un recuerdo de cariño y gratitud para esa noble mujer Nunca te voy a olvidar, Altagracia Algún día volveremos a estar juntos Estoy seguro que en el cielo también hay unos bonitos jardines sembrados de rosas blancas para ti Señor Recibe en tu seno a tan buena mujer La señora Altagracia se ha ido dejándonos como regalo su nobleza y este querido colegio Siempre habrá una veladora en esta capillita encendida en su nombre Señor Altagracia En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Blanquita Este sitio no es para jugar, mi hija No dejes... No dejes... No dejes a mi hija Ya, 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 ya No puedes estar aquí, mi amor No puedes tocar las juguetes de la niña dulce María No las reprendas, Nieves Fue mi hija la que bajó sus muñecas para jugar con Blanquita De todas maneras Blanquita tiene que aprender a no agarrar lo que no es de ella, señora Hola, familia Buenas tardes, señor Te queda muy bien este uniforme, Nieves Gracias, señor Por favor, perdónale este desorden No lo hizo Blanquita, lo hizo Dulce María Con permiso, me lleva mi hija a la cocina ¿Cómo trabaja Nieves? Es excelente Te noto serio, Lucio, ¿no te preocupa algo? Pronto será el cumpleaños de Silvestre De él quería hablarte Hoy Silvestre fue al colegio de Dulce María ¿Lo viste? Por desgracia no Él se acercó al coche Y estaba Nieves con Blanquita esperándonos a Estefania y a mi Nieves le dijo que era nuestra nueva muchacha Y eso fue antes de que nosotros tuviéramos hablarle Mi buen Silvestre Pasado mañana será la primera vez Que pase su cumpleaños solo Sin su pastel con las quince velitas Tito Yo no quiero que se te sepa de solitos su cumpleaños Búscalo, papá Por favor, búscalo Búscalo Y hay... Y hay otra empleada en mi lugar Otra persona en la casa de los Larios Otra en su corazón Así que usted trabaja para la familia Lario Sí, soy su nueva sirvienta Hoy es mi primer día Me olvidaron Me olvidaron Y yo también debo olvidarlos a ellos Es mejor que no los vuelva de una vez Ni siquiera No, ni siquiera No, ni siquiera No, ni siquiera No, ni siquiera